11.41 de la mañana, lo primero que quiero hacer antes de presentar a nuestro entrevistado es mandarle un saludo a una ex alumna mía del DUOC, a la Valentina Silva, que sé que ahora es la subdirectora de extensión de DUOC UC. Y hago esta introducción, excelente alumna por lo demás, excelente alumna, hago esta introducción porque ya está con nosotros en el estudio, Alfredo Pinto, director de comunicación y marketing de DUOC UC. Con él vamos a hablar acerca de la nueva forma en que DUOC conecta con los jóvenes y futuros estudiantes, porque el 26 de agosto, hace poquitos días, se celebró el Día de la Educación Técnica Profesional en Chile y a 80 años de este hito se conmemora la existencia de este sistema educativo en el país que se ha consolidado como una de las principales vías para formar profesionales. Y yo creo que la educación técnica, sin duda, o sea, es fundamental para el desarrollo de un país y yo creo que tenemos que potenciarla aún más. Muy bienvenido, Alfredo Pinto. Muchas gracias, fue un gusto conocerlos y... Igualmente, bien cerquita del micrófono ahí. Corroboro que trabajar con la Vale es un lujo, o sea, definitivamente mando saludos a ella también. Haber sido, de hecho, profesora de la Vale fue un lujo. Es una de las alumnas que yo tengo aquí grabada en mi corazón. ¿Hacía clases de qué, María José? Hacía clases en la carrera de Relaciones Públicas, de Relaciones Públicas, claro, y hacía clases, todo lo que tenía que ver más con el periodismo. Bueno. O sea, actualidad, comunicación. Saleta de la carrera. Exacto. Oye, yo fui ex alumno del Duoc también y me quiero acordar de Simón Ferraz, Héctor Morales y Leira Angarsés, que fueron mis tres amiguitos que yo toco en mi carrera cuando vieron entrar a un dinosaurio a la sala de clases. Un veterano. Dijeron, ¿usted es el profesor? Me dijeron, no, yo soy un compañero de curso, pero ¿qué hacía acá? Oye, pero te saltaste una parte de un relato, o sea, esto fue hace cuatro años que terminaste la carrera, yo por ahí me saco el sombrero. No, a mí me pasó al revés, fíjate. Comercio exterior estudia. Yo empecé a hacer clases muy joven, tenía 23, entonces llegué la primera vez a la sala y se rieron así como, ¿tú eres la profesora? Lo más difícil fue convencer a mis compañeros de que me tutearan y no me trataran de usted, si era muy denigrante al principio. Oye, bueno, volvamos a lo que nos convoca, podríamos conversar aquí de todas las anécdotas que nos pasaron, pasando por el Duocuse en distintas áreas. Oye, lo primero, ¿cómo la escuela de comunicación y marketing es, yo me imagino que es la que tiene que ir avanzando con más celeridad ante los cambios que se están provocando en nuestra sociedad? ¿Cómo se ha ido adaptando el Duocuse en esta escuela de comunicación con los estudiantes, con los futuros estudiantes, con la malla curricular? Mira, yo en general, yo trabajo para la parte central del Duoc, para el corporativo. Ya. Y desde ahí tratamos de mirar distintos ámbitos en los cuales nuestras carreras se van desarrollando. Uno de esos, por ejemplo, es la escuela de comunicación, en donde permanentemente, y se requiere la necesidad, todo este nuevo mundo digital, el que estemos aquí conectados en radio, pero también en línea. En streaming, claro. En streaming. También hace que la necesidad de desarrollar eso y estar mirando qué es lo que pasa con futuros empleadores, con la tecnología, y que nuestros alumnos tengan que adaptarse a eso, porque hoy día puede pasar fácilmente que un alumno entra en una carrera y a los cuatro años después ya está todo obsoleto. Entonces, esa necesidad de adaptarse al cambio, esa necesidad de estar permanentemente mirando, hace que reconstruir la carrera o adaptarla permanentemente, pero también adaptar a los antiguos estudiantes sea la clave del modelo del Duoc. Y a los profesores también. Oye, ¿cómo logran, y voy a volver a hablar de mi experiencia, ¿cómo logran empapar a profesores y alumnos de una nueva manera de operar en una institución técnica universitaria? La prueba está cargada en la plataforma. Los trabajos se pueden enviar hasta el 1 de septiembre, a las 12 de la noche, las tienen que subir al portal interno. Y eso supone un desafío, no solamente para el profesor, que tiene que cargar la prueba o el trabajo en este sistema, en esta intranet, por llamarlo como no, y los alumnos que tienen que ir, voy a volver a parar a súper extrema, pero decodificando para poder optar ese trabajo, completarlo, llenarlo, subirlo. Muchas veces son trabajos grupales, entonces uno hace una parte y el otro desde otro computador la está haciendo y se complementan en línea. Bueno, en fin, es una madeja bien difícil de asimilar y de aprender a usar. Definitivamente tiene que ver con esta capacidad de adaptación que te comentaba recién. O sea, lo más probable es que una de las dificultades más grandes es adaptar a los docentes, porque el docente en general que trabaja en el Duoc es alguien que viene del mundo del trabajo porque se requiere que enseñe con su experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Duoc aquí en este caso? Que es un área tremenda, tiene un centro de formación docente, es como una especie de escuela interna para el docente. Excelente. En donde se le va actualizando en términos de metodología, se le va actualizando en términos de las herramientas para poder enseñar. Y yo creo que la parte, no la más fácil, pero la que es más natural es la que se da con los estudiantes que se adaptan a las tecnologías. O sea, no hay que enseñarles y ya se suben rápido. Claro, pasa mucho que en muchas escuelas y en muchas carreras los alumnos en distintas áreas saben más que el profesor. O sea, en las escuelas de periodismo, por ejemplo, los alumnos saben editar videos, saben editar cortos, saben mucho más que un profesor. Entonces, es un desafío permanente eso que están haciendo ustedes, Alfredo. Y, ¿cómo crees tú que se puede implementar también a nivel como transversal este nuevo modelo? ¿Hay otros centros de educación técnica, otros centros de formación técnica que también lo están haciendo? ¿O ustedes son pioneros? O sea, el modelo del Duoc es pionero, sin duda. El modelo del Duoc es pionero y va marcando la pauta de lo que se hace en general en el sector técnico profesional, en el sector de la educación técnico profesional, porque tiene un motor que es clave. Nosotros le llamamos el CAPE, pero que es una denominación interna. Pero lo que va haciendo es estar mirando todo este entorno, todo lo que está pasando en empleadores, en tecnología, en tendencias a nivel mundial. También nosotros, desde el área en la que trabajo yo, que es comunicación y marketing, también me están mirando qué está pasando con las otras instituciones. Y todo eso, transformarlo y desarrollarlo en una carrera que esté permanentemente adaptada. Y eso es un tremendo desafío. Entonces, ahí es donde está un poco el lujo que nos podemos dar nosotros, como fundación, en el fondo, de trabajar ese modelo con la finalidad de que salgan los mejores profesionales que nos permitan aportar al desarrollo de la sociedad. Ese es nuestro propósito. Entonces, por lo tanto, el proceso construido hacia allá es parte de la clave, e incluso, no solo durante el proceso de educación, sino que durante el proceso previo, que es el cual, en el fondo, nosotros estamos a cargo, que es el convocar a nuevos estudiantes. Claro. Al convocar a nuevos estudiantes, nos da lo mismo a quién convocarse. Esta cuestión no es venta, no es retail. Oye, ¿y estamos con déficit de técnicos? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hay un número, un dato, que seguramente está adaptado. Yo me acuerdo hace varios años atrás, que era que en Chile se necesitan más de 600.000 técnicos profesionales para, si este país fuera desarrollado. Más cerquita el micrófono, Alfredo, para que se escuche ahí fuerte y claro. Perdóname, perdóname. Tiene una muy buena voz, además, para la radio, Alfredo, lo vamos a decir. El lunes empezamos, entonces. Excelente. Se necesitaban, hace muchos años atrás, más de 600.000 técnicos profesionales para poder desarrollar. Claro, Chile creció al revés de los países desarrollados, donde tú tienes un ingeniero con varios técnicos sin desmerecer a ninguno de los cargos, o sea, todos creciendo en paralelo. Pero había una persona que es la que dirige y muchas personas que ejecutan la pega. Acá en Chile creció al revés. Por cada técnico hay tres profesionales y sabemos que hay una sobrecarga de periodistas, una sobrecarga. De abogados, de ingenieros. Yo soy ingeniero comercial, o sea, sé que buscar pega para mí es mucho más difícil que para un comunicador audiovisual, porque está plagado. Tal cual. Se necesitan todavía muchos y en especialidades muy concretas. Yo creo que eso es parte de la gracia. Perdona por interrumpirte, pero en ese mismo camino hacia donde tú ibas, yo diría que en general, en esta época, aparte, hubo un trabajo bien arduo de los centros de formación técnica y de las universidades también, pero concentrémonos en los centros de formación técnica por, de alguna manera, seducir a toda esta masa de estudiantes que van a dar la paz próximamente y que tienen, y lo digo por experiencia, mi experiencia como papá, tienen la duda no solamente desde lo vocacional, sino qué estudiar, sino también dónde. Y hoy día, yo diría que es una lección más bien libre. En el fondo, son ellos los que siguen cumpliendo con ciertas condiciones. ¿Cómo lo hacen ustedes para que todos esos jóvenes o para que la mayor cantidad de todos esos jóvenes que están pensando en una carrera técnica elijan el Duoc y elijan lo que ustedes académica, computacional y a nivel de infraestructura ofrecen? Yo creo que ahí es uno de los principales diferenciadores que tiene el Duoc respecto al resto de las instituciones de educación superior. Este es un sector que uno pensaría que no, pero se gasta muchísima plata en publicidad. La verdad es que el desafío que teníamos nosotros era construir un modelo en el cual nosotros no encajábamos desde ahí. O sea, el nivel de inversión que tenemos nosotros no es el mismo de los demás. Pero había que atacar otro elemento y es que es un escenario de alta incertidumbre. O sea, cuando ustedes estudiaron, no, no es tu caso, pero cuando María José estudió, el rol de nuestros papás era entregar un título. Con eso yo hice la pega para mi hijo y le aseguré la vida. Tal cual. Hoy día... Ese era el regalo. Exacto. Ese era el regalo. Hoy día no pasa eso permanentemente. No es el caso de todas las carreras. Y lo más probable es que, como les decía antes, cuando un alumno tenga que terminar sus estudios, tenga que volver a reinventarse. Exacto. Entonces, la palabra para mí que hace toda la diferencia es incertidumbre. ¿Cómo nos hacemos cargo de la incertidumbre del personaje que quiere entrar a estudiar? Y ahí es donde desarrollamos un modelo que lo venimos trabajando hace mucho tiempo que tiene que ver con la segmentación. Ya. Pero tiene que ver con meterle cabeza más allá de la publicidad a todo este proceso. En el fondo nosotros vamos tratando de enganchar desde modelos matemáticos, desde modelos... Sabieran lo que es nuestro equipo hoy día entretenido, personajes que uno no se imaginaría un equipo marketing, pero para poder resolver o conectar con la necesidad del estudiante. No mostrarle un montón de carreras que quizás van a hacer que entre y después se vaya. No, pues para nosotros cumplir con nuestra misión es que entre, termine con éxito su proceso educativo y genere un aporte. Bueno, y por otro lado también, yo por lo menos cuando estaba, hacía clase en el Duoc, como que el leitmotiv y la razón de ser era que se aprendía haciendo. En el fondo la experiencia era muy importante también para el estudiante para comenzar a insertarse desde muy temprano al mundo laboral. Y eso también, yo me imagino que lo siguen haciendo, por lo tanto, cuando estás en el mundo laboral, que el mundo laboral también es muy cambiante, yo creo que también va incorporando herramientas desde la educación y desde el mundo laboral. Absolutamente. O sea, es, como decías tú, el leitmotiv. O sea, así parten nuestras carreras y el desarrollo y la gestión de una nueva carrera o la modificación o todo. Tú recién usaste un ejemplo que era muy bueno el cómo, en el fondo, cómo el docente se transforma en otro, otro rol, se transforma en un maestro para poder enseñar o para poder educar. Y de hecho no es eso, no es esa la palabra, es formar. Hoy día los alumnos, en algunos casos específicos, saben mucho más que la misma persona que les está enseñando al frente. Entonces, el rol cambia y es acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Entonces, te doy un ejemplo con la carrera de comunicador audiovisual. A este personaje, el día uno, le pasan una cámara y le dicen, vaya a grabar. Y el alumno queda súper descolocado y le dice, pero profe, no sé usar esto. Y el profesor le dice, ok, pero ¿para qué tienen celular? Más allá que va a mandar WhatsApp. Busque y yo lo voy a acompañar si es que efectivamente lo está haciendo bien, si es que efectivamente no lo está desarrollando. O sea, que el alumno genere un autoaprendizaje, pero nosotros lo acompañamos en ese proceso. Claro, y en ese sentido, el Duoc también sigue con su premisa que es poner al alumno en el centro. Exacto. Como que lo empodera. Sí. O sea, yo cuando estudié ahí, tenía al lado a los que estudiaban gastronomía. Y los vestían de chef el día uno. Exacto. El día uno estaban todos de chef. Claro. Como, quiero decir, chef, con la tenida clásica, blanca, el gorro, las zapatillas, como, o sandalias, ya no sé cómo llamarles, como haciendo el sentido de que estaban todo el día parados, cocinando, preparando, cortando, limpiando, en fin. Claro. Hay una cosa que, al menos, en la época en que a mí me tocó estar en la universidad, no existía, que era el empoderamiento. Sí. O sea, esa es parte de la clave. Porque ellos después van a tener que salir empoderados a un mundo que va a estar cambiando permanentemente. Entonces, en el fondo, si no tomaron esa capacidad de adaptación, van a quedar fuera rápidamente el mundo laboral. Claro. Qué importante también la educación continua, al estar constantemente reinventándose, reeducándose, incorporando herramientas nuevas, como tú decías bien, Alfredo, a nosotros salimos de la universidad y en el fondo era como, gracias, estamos. Y nos dábamos cuenta que al entrar al mundo laboral no sabíamos nada tampoco. Exacto. Y el proceso de aprendizaje para una empresa es súper caro, porque, digamos, se demoran seis meses en prepararte. En cambio, los alumnos de educación técnico-profesional llegan y resuelven el problema inmediatamente. Eso es parte de la gracia. De todas maneras. Alfredo Pinto, director de comunicación y marketing de Duoc UC, acerca de la nueva forma en que Duoc conecta con los jóvenes y futuros estudiantes. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Felicitaciones también por la labor histórica que han hecho con Duoc. Una tremenda entidad educacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Antes de irnos a la pausa, saludamos a quienes nos apoyan aquí en Emprender es Clave. Con el Work and Travel de Universal Assistance viaja totalmente protegido en tu viaje de estudios o de trabajo. Cobertura completa para jóvenes por un año desde 469 dólares. Además, lleva gratis la tarjeta ISIC y la APP de viajes con miles de beneficios internacionales. Consulta condiciones en www.universal-assistance.com o con tu agencia de viajes. Arauco Plante protege millones de árboles al año para que cada producto de madera celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que están en nuestra naturaleza. Es que está en nuestra naturaleza. Vamos, vamos pelado, jueves. Ahí salió. Esto vas a necesitar. ¿Creías que el café perfecto solo lo podías encontrar en una cafetería? No. Ahora podrás tener una cafetería en tu casa con el nuevo concurso de Amati. Participa por una máquina automática más seis meses de café de grano que te regalaremos en la clave. ¿Cómo participar? Muy fácil. Ingresa a www.cafeamati.cl y realiza una compra con el código Amati es clave sin importar la cantidad o monto. Todas las compras hasta el 4 de octubre estarán participando automáticamente por este espectacular premio. Además, como beneficio especial, el código Amati es clave aplica un 30% de descuento en toda la categoría de café. Ya lo sabes, Café Amati y Radio La Clave te regalan una máquina automática más seis meses de café de grano Amati. La cualidad de un café fresco. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Un espacio para la